¡Entró, gol! ¡Gol! ¡Qué alegría la de este jugador, eh! Primer partido y gol. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían, palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario.